Estamos a 64 personas para llegar a los 10.000, así que si te gustaría formar parte de esta comunidad te invito a que te suscribas, ¿de acuerdo? Y que formes parte de ella y puedas ver más y mejores vídeos y también poder participar en directos, etc. Hoy voy a probar los Sennheiser HD 300, unos auriculares que me han dejado así. ¿Por qué? Lo voy a comentar al final del vídeo, por supuesto. Son mejores que los 206, que los HD 400 o 559 que he probado. Tienes también un análisis de estos auriculares para que lo puedas ver y sacar tus propias conclusiones. También tienes un enlace a Amazon por si los quieres comprar y también te invito a que te hagas sponsor del canal y así estará ayudando al canal para que pueda hacer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Pues ya me dejo de historias y vamos al lío. Muy bien, pues vienen presentados en esta caja. Aquí dicen que son plegables, como podéis ver. Tenemos el sello de autenticidad de estos auriculares y vamos a pasar a verlos un poquitín más. Es tan sencillo como hacer así. Y ya están desplegados y se pueden extender de este modo. Plásticos bastante básicos. Ahora almohadilla muy poco mullida. Y tenemos lo que son unas almohadillas bastante generosas. Vamos a ver, bastante mullidas. No sé si serán muy resistentes. Y ya vemos aquí que tenemos un guardacable bastante justito, bastante, bastante justito. Aquí tenemos marcada lo que es la parte derecha y aquí tenemos marcada la parte izquierda. Cable de un metro y medio. Vemos un guardacable que hace algo de esquina, un poco de acodamiento. Pero podría ser para mi gusto un poquitín hasta aquí, más o menos, pues para evitar posibles roturas. Ya sabéis que suelen romperse mucho por esta parte. Muy bien, pues voy a pasar a ponérmelos. Lo que sería la parte del cable es la que iría en la parte derecha. Muy bien, muy, muy cómodos. Llegan entre las orejas bastante bien dentro de las copas y no aprietan para nada. Aislamiento, pues prácticamente nulo. No es lo que se pretende tampoco y por este precio, pues tampoco se puede esperar mucho más. Noto muchísima comodidad. Me los voy a poner así. Y ahí sí que noto, pues que, por ejemplo, pues hago bien un poquitín. Pero puestos, una maravilla. Y ahora voy a hacer una prueba que ya hice con los anteriores. No voy a hacer la prueba del micrófono porque evidentemente no llegan a ser cerrados del todo. Entonces se escaparía así o si el sonido. Pero vamos a probar, pues por ejemplo, con el iPad a escuchar alguna canción. Y ver si se escapa mucho sonido al exterior. Voy a poner una canción, la que sea. Y la voy a poner primero a un volumen bajo. Y luego voy a ir subiendo a ver hasta dónde se podía llegar a filtrar el sonido. Muy bien. Me los pongo. Muy bien, los tengo a un volumen bajo medio. ¡Wow! Como se escucha esto de bien. Y voy a ir subiendo poco a poco. Al máximo. Muy bien, pues ahora veré si se ha filtrado mucho ese sonido. No voy a manipular ninguna curva. Simplemente lo voy a dejar tal cual para que podáis escuchar, pues, el sonido que haya podido salir al exterior. ¿De acuerdo? Aparte del iPad, lo voy a probar también en algún teléfono Android para ver qué tal funciona la impedancia. Y con el equipo de música y el DAC FIO Q1 MK2. Tenéis una lista de reproducción en la parte final de los vídeos, donde podéis ver la música que utilizo para probarlos. ¿De acuerdo? Pues vamos con las conclusiones. Como sabéis, he probado una gran gama de auriculares en la marca Sennheiser. Los primeros fueron los 206, que no me gustaron nada. Luego diseñaron los 406, que me gustaron bastante. Igual que los 559. Y ya luego, pues, los grandes, como por ejemplo los 599, muy recomendables. O los 660 que probé hace poco, que ya son los auriculares de gama muy alta. Estos son los mejores cascos que puedas comprar con una calidad de sonido fabulosa por el precio que se encuentran. Son muy, muy recomendables. Y a partir de ahora voy a basar a recomendarlos muchísimo. Sobre todo encima de los 400 y los 559, por ejemplo, que también me gustaron bastante. Pero estos para mí destacan más. Muy bien, y las conclusiones serían las siguientes. Materiales plásticos de una calidad más o menos aceptable para el precio que nos encontramos. Los hay de mejor, la verdad, los hay de mejor. Podrían tener un pequeño refuerzo de metal en lo que es la diadema. Y a lo mejor utilizar unos plásticos un poquito más duros. Hay que tener un poquitín de cuidado para evitar roturas. La comodidad, muy, muy cómodos. Entran muy bien las orejas dentro de lo que es el auricular y dentro de lo que es la almohadilla. Y podrías llevarlos durante horas. Aislamiento del sonido. No tiene ninguna cancelación de ruido. Y prácticamente vas a escuchar cualquier sonido que venga de la calle o de la gente que tengas al lado o de donde sea. Vale que cuando lo suprimes un poquitín, pues a lo mejor hace un poquito de sello, pero es prácticamente mínimo. Se escapa bastante sonido también al exterior. Es decir, que la persona que esté a tu lado, pues se va a entrar perfectamente en lo que estés escuchando. El cable es bastante microfónico. Es decir, cuando roce con la ropa, pues notarás una vibración en el sonido. Esto ocurre siempre a volúmenes más bajos y cuando lo tengas un volumen medio o alto, pues prácticamente no te vas a enterar. Las almohadillas son muy cómodas. Creo que se pueden pelar muy fácilmente por el paso del tiempo y por los cambios de temperatura, pero se pueden cambiar por otras. Tenemos una impedancia de 32 ohmio, así que podemos utilizarlos prácticamente en cualquier dispositivo. Ha funcionado perfectamente y han dado una potencia máxima muy alta en cualquier teléfono móvil y en cualquier dispositivo. Así que no vas a tener ningún problema ni vas a necesitar amplificación. Mucha gente me pregunta qué tal son los auriculares que pruebo para videojuegos o para películas. En este caso he estado viendo alguna serie con ellos y la verdad me han dado muy buen resultado. No soy jugador, pero he probado un poquitín con el Eurotrack Simulator y la verdad que la experiencia ha sido también bastante agradable. Como habéis visto en el desempaquetado, pues los guardia cables son un poquito cortos. Para mi gusto les hubiese puesto un poco más grandes y así evitar que se rompan tan fácilmente como suele ser habitual en estos auriculares. Y la diadema pues también podía ser un poquitín más mullida y tener un poco más de mayor comodidad. Y ahora voy a lo que más me ha gustado, que es el sonido. Tenemos un sonido que me ha dejado maravillado nada más escucharlos. Tenemos una escena sonora muy amplia para el precio que cuestan estos auriculares y para el tipo de auricular que es. Podemos escuchar muy bien la distribución de los instrumentos, su separación y al detalle pues cada sonido que estamos escuchando. Me ha gustado mucho la separación estéreo. Los paneos y los cambios de canal de los sonidos se notan y mucho y hacen un efecto muy agradable. La ecualización es en forma de una sonrisa no muy exagerada. Tenemos un incremento pues en la parte aguda y en la parte de los graves. No es muy exagerada. También son muy, muy ecualizables. Vas a poder maniobrar con cualquier frecuencia, poder subirla, bajarla y adaptarla a tu gusto. E incluso pues por ejemplo si quieres más graves subirle bastante más y te dará mucho más regular los medios, agudos, etc. a tu gusto. Y ya vamos con las frecuencias agudos muy dulces, muy agradables, nada intrusibles, con una tímbrica muy, muy exacta. Los medios muy cálidos, sobre todo en voces femeninas y en instrumentos de cuerda. Muy buena presencia, muy buen impacto. No se come ninguna frecuencia y la tímbrica es muy exacta. Con los subgraves sucede lo mismo, buen impacto, no son desmesurados, no son para gente que busque unos graves a lo bestia, pero se pueden ecualizar mucho y pueden dar muchísimo más de sí de lo que dan. Es un sonido muy equilibrado, pese a no ser neutros, y la tímbrica a estos subgraves es muy buena. Para nada se comen otras frecuencias. Y ahora vamos con los graves. Tienen muy buen impacto, pero sin llegar a ser una cosa bestial, ni desagradable, ni desmesurada, como busca, por ejemplo, mucha gente con auriculares como son marca Beats, que son solo graves. Muy buen punch, muy buena intensidad. Se pueden ecualizar muchísimo para subirlos bastante más, dan mucho más de sí. La tímbrica es muy exacta y suenan muy definidos. No son nada invasivos y no se comen ninguna frecuencia. Muy bien, pues si yo tuviese que elegir entre unos auriculares de un precio comedido, y tuviese que elegir, por ejemplo, en un rango de precio en que se encuentran estos auriculares, que son unos 36-40 euros, y me dijesen, elige entre los 300, los HD400S o los 559. Yo me quedaba directamente con estos, sin pensarlo, dos veces. ¿Por qué? He notado un sonido muy agradable, muy equilibrado. En los 400 también teníamos un sonido muy agradable, pero fallaban bastante en la frecuencia de los 125, que hacían un efecto de emborronamiento bastante importante. Algo que también sucedía un poquitín con los 559. En este caso no ha sucedido. La frecuencia de los 125 no ha sido nada invasiva, es una frecuencia que pertenece a los subgraves, y que a veces hace que en algunos auriculares tengamos un efecto apelotanamiento. En este caso no ha pasado. No hemos tenido apelotanamiento con los graves ni los subgraves, y ha sido una experiencia muy agradable, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no sé si me habré dejado algo. Si es así, no olvides preguntarlo, y lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Como siempre, te agradecer el me gusta, que te hagas sponsor del canal, y si quieres ayudar al canal a que lleguemos a los 10.000, pues está en tu mano, ¿de acuerdo? Muchas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.